¡Adiós Jack, mi querido Jack! Espero que mi premonición sea falsa. Presiento que algo va a ocurrir, una tragedia para mí. Y aunque yo quiero estar con él, tengo una extraña sensación. Ya se avecina lo peor, no se da cuenta. Estoy sufriendo, quizás será. ¿Qué siento yo por él? No sé si puede ser. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de él? ¿Dónde nos lleva el carrusel? Y aunque yo intento sonreír, y calmo todo ser feliz. Yo no lo dejo de intentar. Quizá algún día estemos juntos. No puede ser. Jamás ocurrirá. Pues no soy para. Bueno, último tutorial de Halloween. Y este año la verdad es que no podía ser otra que salir. No sabéis la cantidad de tiempo que yo llevo soñando con este momento. O sea, para mí Pesadilla antes de Navidad es la película sin duda alguna. O sea, de Halloween. Es que de verdad, no os imagináis lo que me gusta. Bueno, muchos ya lo sabréis porque me lleváis siguiendo mucho tiempo. Y es que soy muy, muy fan, de verdad. O sea, soy muy fan. ¡Este momento para mí! ¡Ay, Dios mío! Es que no os lo imagináis. O sea, estoy viviendo, de verdad. ¡Uy! Ya me estoy desmontando por todos lados. O sea, ya se me está hasta despegando la carne artificial de las cejas. No tengo por aquí. A ver, me suena la nariz. Pero... Es que hemos tenido que salir corriendo a grabar los planos de la movida esta y tal. Porque... Es que se nos iba la luz. He tardado... O sea... He tardado una jarta de horas entre que no me puedo mover para este lado. Que no puedo girar el cuello. Que cada vez que me muevo, me tengo que mover así. Y que esto ha sido, de verdad, complicadísimo. O sea, que es cuerpo entero. Y... Yo me acordaba que el año pasado, cuando yo me maquillé de Emily, fue en plan de que me maquillé y salimos por la puerta. Pero claro, esta vez ha sido maquillarme, esperar a secarme y hacerme las cicatrices. Ha sido un espectáculo. ¿Qué os iba a decir yo? A ver, que os cuento cosas. Os dije... Bueno, he tenido muchos problemas este octubre. La verdad es que se me ha puesto todo en contra este octubre para... No sé por qué. Para no grabar los vídeos de Halloween. De verdad, no os imagináis la frustración tan grande que he tenido. Ya estáis viendo este vídeo el último, pero en realidad lo estoy grabando el segundo. Porque el que habréis visto entre medias, si Dios quiere, lo grabaré la semana que viene. Porque me costará menos editarlo y tal. Y porque yo, el martes... Estamos en fin de, ¿vale? Yo el martes... Así que he grabado este ya y ahora me queda grabar otro que lo veréis antes. Pero es que no os vais a imaginar... O sea, yo decía, es que ¿qué me puede ir peor después del vídeo de Vampira? ¿Qué puede ir peor de todo lo que nos pasó? ¿Qué? ¡Un huracán real! ¡Os juro que hay un huracán en Salamanca! O sea, pero ¿qué me estás contando? O sea, increíble. Pero yo ya después de esto, ya es que no sé. Para el que me queda, pues lo mismo, un tsunami o algo. Pero es que, de verdad, muy fuerte esto, ¿eh? Muy fuerte. Ayer hizo un día de puta madre, el sol brillaba, los pájaros cantaban y de repente, de repente, hoy un huracán. O sea, de verdad. Y encima es que la pintura es al agua. O sea, si llueve, se me va. O sea, se me va. Estoy yo diciendo, de verdad, bueno, ha sido... Bueno, de verdad. Pero bueno, contra todo pronóstico lo hemos conseguido. Creo, espero que haya quedado bien. Espero que después de la acogida que tuvo el vídeo de Vampira, este también os guste. Porque para mí este, pues ya os digo, era como... Era un reto muy grande. Yo, de verdad, de corazón pensé que no lo iba a conseguir. Y para este sí que... O sea, a ver. Si todo va bien, habréis visto... Es que no quiero decir el que habréis visto la semana anterior por si... Imagínate que pasa cualquier cosa. Y no lo puedo grabar y lo tengo que grabar el año que viene. Entonces no os lo quiero spoilear. Pero si todo va bien, habréis visto uno ya entre medias. Que era un maquillaje muchísimo más sencillo. Pero era un personaje que a mí me hacía muchísima ilusión hacer y recrear. Pero Sally, para mí, era como enfrentarme a algo para mí muy importante. Que... No sé, es que no sé cómo explicaroslo. Me daba como mucho miedo cagarla. Porque para mí, ya os digo, era como muy especial. Y, pues, no he podido... Mira, yo tenía unas lentillas blancas para ponérmelas. Porque realmente ella tiene, pues, simplemente el ojo blanco y como la pupila negra. He sido incapaz de ponerme las lentillas. Incapaz. O sea, lo he intentado un montón de veces. Incluso lo he estado intentando días antes sin maquillar ni nada para ver si era capaz. Y he sido incapaz. O sea, no sé por qué. Y también quería haber hecho, pues, las cicatrices como con lana y tal. Tampoco he sido capaz. O sea, muy frustrante todo. Pero bueno, aún así, yo estoy muy contenta con el resultado. Creo que ha quedado muy bonito y... Estoy muy emocionada porque, pues, lo que os iba a decir. Para este tutorial he movilizado a un montón de gente. Ya sabéis que normalmente Guille y yo nos lo guisamos y nos lo comemos solos. Y la verdad que es mucho, mucho curro. Y me hace especial ilusión sobre todo este porque, lo que os digo, pues... He pedido ayuda. Cosa que no suelo hacer nunca más que a mi suegra. Y... Creo que... Que haya participado más gente lo hace todavía más especial. La increíble peluca que me ha hecho albóndiga. Es que no doy crédito. O sea, no doy crédito. La ha hecho a mano. Ha hecho como una especie de cubierta de ganchillo. Y ahí ha ido poniendo lana a lana. O sea, hilo a hilo. Hasta que ha hecho la peluca entera. O sea, es que... No doy crédito. O sea, de verdad. Y la madre de Guille, pues, como siempre, me ha hecho un vestidazo que flipo. O sea, es que flipo. Voy con la muñeca y le digo, necesito esto. Pero... O sea, como tú veas, ¿sabes? Digo yo, un poco como tú veas... Estará bien hecho. O sea, y cuando lo hemos visto ha sido como... Pero, o sea, de verdad. De verdad. O sea, muy, muy fuerte. De verdad. Y si todo va bien, la intro habréis visto que la que canta no es Sally. Sino que soy yo. Que mi hermano me ha ayudado a montar una cover. Así que, de verdad. O sea, no doy crédito. No doy crédito a mi Hanna. Así os lo digo. Y por último, ahora que no me oye, quiero darle las gracias a Guille. Porque, de verdad. O sea, yo estoy loca. Y le arrastro a él conmigo. Y que él se deja arrastrar de esta manera. Y perdamos... No perder. Porque no es perder. Pero él sí. O sea, yo esto es mi vida. Pero la suya no. Y que él pierda todos sus días en esto. Y es que no sabéis, de verdad, el curro que ha supuesto para los dos. Estoy muy emocionada. Porque además, ya os digo. O sea, lo habéis acogido súper bien. Y que me hayan pasado tantas cosas este Halloween. Ha sido, de verdad, ha sido un octubre muy duro. Pero bueno, lo importante es que todo salga bien. Espero que de aquí a que termine sea así. Que millones de gracias a todos por haber acogido así los vídeos de Halloween este año. Por... Bueno, pues... Sumaros a esta tradición que a mí me gusta tanto. Y que... A lo mejor como que no es muy habitual aquí. Y... Abrille, pues... Es que de verdad no sé ni qué decirle. No tengo palabras para agradecerle todo lo que hace por mí. Y... Ya está. ¡Que Happy Halloween un año más 2019! Ya veremos qué nos depara. Y... Que os dejo con el tutorial. Y que espero que lo disfrutéis un montón. Y ya está. Que... Siento no haber hecho una receta. De verdad. Que lo siento muchísimo. Pero... Me ha sido imposible. Es que si no me seguís por Instagram no sabréis nada. Pero he tenido un octubre, de verdad, catastrófico. Y ya está. Gracias, os quiero. Adiós. Bueno, pues vamos allá. Vamos a humanizar a Sally. No sabéis lo nerviosísima que estaba. O sea, estaba realmente histérica. Y voy a empezar tapándome las cejas. Porque ella no tiene cejas. Aunque yo la vaya a humanizar, pero sigue sin cejas. Y hoy, en vez de con pegamento, lo voy a hacer con carne artificial de Crioland. Let's do this. Vamos allá. Como veis, no tiene mayor explicación que lo que se ve. Vas poniendo una fina capa. La vas como amoldando a tu ceja para tapar a tu ceja o a la zona que quieras. Porque ya os digo, es carne artificial. Se pueden hacer millones de cosas con ella. La vas presionando para que se vaya como metiendo entre el pelo. La vas haciendo planita y tal. O sea, lo que veis es lo que hay. O sea, es súper, súper sencillo. Y yo ahora lo que voy a hacer es sellarlas con polvo para ya empezar a maquillarme. Y ahora sí que comience el espectáculo. Vamos con lo bueno. Voy a hacerlo tal cual lo hice el año pasado con Emily. Porque la verdad que me dio súper buen resultado. Así que voy a hacerlo tal cual. La paleta es la misma, incluso la tenía guardada del año pasado. Y como veis, algunos de los colores también lo son. El blanco y el azul, por ejemplo, son del Emily del año pasado. Y aparte, yo este año también he cogido gris y verde. Yo he visto más vídeos de Sally y la gente siempre tiende a hacerla azul. Pero a mí me parece que tiene un punto más verdoso y más grisáceo. Por ejemplo, que Emily. Que Emily es súper azul, no sé. Sí que tiene azul Sally, pero desde mi punto de vista también tiene verde y también tiene gris. Así que yo he hecho la mezcla como he ido viendo, ¿vale? Ya sabéis que además el acuacolor queda más oscuro una vez se seca. Así que hay que hacerlo bastante clarito. Así que llevo bastante blanco. Los ojos simplemente me los voy a marcar un poquito con azules, pero tampoco me voy a hacer un maquillaje como muy del otro mundo, ¿vale? Y veréis que voy a usar varias paletas. Voy a empezar con esta de Neve, que tiene un azul así como brillante muy bonito. Y voy a seguir con la Air de NYX, porque tiene un azul muy muy bonito, es celeste. Y ahora voy a coger el paletón definitivo, que es la Swear by It de NYX, que como veis tiene cientos de millones de millones de colores. Y voy a crear un color yo, para lo que viene siendo el contorno, las ojeras, ¿vale? Para lo que vienen siendo las sombras, básicamente. Me ha venido guay esta paleta, porque como os digo, tiene prácticamente todos sus colores, entonces puedes hacer como muchas mezclas. Con este producto de Kat Von D, que en realidad es para cejas, me voy a agrandar bastante la mirada, para que parezca que tengo pues el ojo más grande de lo que lo tengo. Y me voy a hacer un eyeliner, pero muy discretito, ¿vale? O sea, como muy sencillo, pero para marcar más el ojo. Veis, ahora para el contorno voy a hacer la misma mezcla que antes, y es lo que os decía, todas las sombras van como en este tono. Gracias por ver el video. Ella lleva los labios rojos muy escuros, o sea, como granates, y voy a coger este lipstein de Sephora, que me flipa, y es el número... Cuarenta y dos. Número cuarenta y dos. ¡Bingo! Ha encantado bingo por ahí. Y me los voy a pintar con él, pero primero lo voy a hacer con un pincel para que la forma del labio me quede como yo quiero que me quede. Sally, si os fijáis, al tener las cicatrices en la boca, tiene el labio de abajo como un poquito ladeado, un poquito más corto, o sea, como si, pues eso, como si le estuviera tirando la cicatriz. Así que me voy a dejar el labio un poquito distinto en la parte de abajo, un poco asimétrico, como quien dice, para que tenga como ese efecto, ¿vale? Y ahora voy a coger el mismo eyeliner que he utilizado para los ojos y me voy a perfilar un poquito el labio para que quede como un efecto hombre, pero voy a difuminar por encima con labial para que no quede la raya negra, ¿vale? Voy a coger un poquito más de labial y voy a difuminarlo para que quede, pues, eso, como un efecto hombre. Voy a utilizar este iluminador de L'Oreal, que como veis tiene blanco y azul, para iluminarme todo el rostro, ya no solo los puntos donde se supone que va el iluminador, sino en todo el rostro, o sea, lo que quiero es iluminar bien la parte central del rostro. Y ahora ya sí vamos con las cicatrices. Yo lo primero que voy a hacer es coger un lápiz blanco que se pueda borrar después para marcar lo que son las cicatrices, porque veis, por ejemplo, aquí luego dije, me gustaría más, más baja. Entonces, si lo hubiera hecho desde el principio con negro hubiera sido la muerte. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir marcando los sitios donde van a estar las cicatrices con el lápiz blanco que luego puedo borrar. Y ahora ya sí vamos con las cicatrices. Las cicatrices yo creo que se ve clarísimo en las imágenes, además os he dejado el tutorial bastante extenso y bastante completito para que lo pudierais ver bien. Vais a ver que voy a utilizar los mismos productos todo el rato, cosas súper prácticas. Por ejemplo, hay un eyeliner con punta redonda de NYX que me ha venido que flipas para hacer los puntos porque no he tenido que ir haciendo círculo a círculo. O sea, ese eyeliner de verdad lo necesitáis, en vuestra vida es la hostia. Pero bueno, os explico un poquito pues todo lo que es el proceso. En azules, grises, blancos y negros voy a hacer lo que son las cicatrices. Con colores oscuros voy dando como la profundidad, con colores claros como el blanco voy dando lo que son los puntos de luz. Las cicatrices pues ya veis como las voy haciendo, en plan una raya con un montón de rayitas cruzándola por el medio. Es algo de hacer bastante sencillo, lo que pasa que pues eso es mucho curro pero de verdad es fácil de hacer. Y yo voy a ir trabajando con eyeliner que es lo que más profundidad va a dar, como veis es un eyeliner gris. Voy a ir trabajando con sombras para difuminar un poquito en los bordes. Ey, este es el eyeliner que os decía antes, ya veis que caña. Mirad así que fácil es hacer los puntos, por Dios. O sea, es lo más, de verdad, lo más. Bueno, pues eso, básicamente con los colores oscuros dais profundidad y con los colores claritos dais como el puntito de luz. Y ya está, es súper fácil de verdad. 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 Y me voy a poner unas pestañas postizas que parezcan así de estas que son bastante separadas para que tengan como ese efecto como de muñeca y me voy a dar máscara de pestañas como siempre para juntar mis pestañas a las pestañas postizas. Me voy a dar un poquito de iluminador en lo que es el lagrimal y también en el centro del párpado para que me resalte un poquito más. Y voy a dejar de ser Dirty Closet para convertirme en la muñeca pelona. No, en serio, me voy a pintar el resto del cuerpo que pues es lo más coñazo realmente. Me voy a hacer el resto de cicatrices y tal y ya estaríamos. ¡Yas! ¡Qué pinta, por favor! Y voy a hacer una cosa más. Con el paletón definitivo voy a coger naranja y me voy a pintar mi raíz para intentar pues que no se me vea tanto porque tengo la raíz negra. Y además para intentar hacer un poquito la forma que lleva ella que es así como más piquito. No es un piquito súper exagerado pero sí es un poquito de piquito. Y ya está, ahora sí que sí hemos terminado. Ay, de todo corazón espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado muchísimo. Si me dais un like pues lo sabré, podéis también dejarme un comento, no sé, lo que queráis. Que de verdad espero que lo hayáis disfrutado mucho y que se acabó, se acabó Halloween. Dios, me da mucha pena. Hasta el año que viene, os quiero. Bueno, último tutorial de Halloween. No, me extrañaba porque creía que venía la conversión bien hecha. A ver, canta. Si ahora me estoy oyendo en los cascos. Joder, ¿ahora sí o me lo estoy soñando? Adiós ya. Presiento que... Perdón, perdón. Estoy helada. No, hace calor. Sí, hace calor que no veas. La dieta borracha. Uy, que me maté. Me he caído. Acción. Ahora te pongo la calefacción. ¿Por qué? Antes lo he hecho súper bien. No me la sé, es que este trozo es el que menos hemos bebido. Lo siento las manos, oye. Ya, ya, yo tampoco. Yo lo pondría. Lo pondría aquí. Tú, como estás así, lo haría aquí. Y ahora que se te vea como andar un poco así, de lado. O sin caer. ¿Vale? Escúchame. Te giras. Pero caminas más en cámara. Y aunque yo quiero estar con... Te faltaba un hueco como la lavanda y demás. Pero de lavanda... Claro, pero que te haría... Claro. Adiós. 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 Adiós.